Fé, devoción y amor fueron los elementos principales que impulsaron a José Antonio Reyes a conseguir el papel de Jesús en la representación 176 del Viacrucis en Iztapalapa. Hay cosas que cuando empezaba al principio a cargar la cruz me dolía muchísimo el hombro, no podía, mis piernas ya no daban para más, mi cuerpo decía ya no puedes, ya no puedes dar otro paso. Pero te encomiendas a Dios, empiezas a platicar con la cruz, con Dios y le pides que no se te haga largo el camino, que puedas recorrer un poco más y empiezas a reflexionar de todas las cosas que has hecho malas, que has hecho buenas, empiezas a pensar muchísimas cosas, empiezas a agradecerle a Dios, empiezas a platicar como te digo, empiezas a pensar demasiadas cosas y cuando de repente ya como que vuelves a ti, ya llegaste al objetivo, entonces es una alegría. José Antonio vive en el barrio de San Pedro, tiene 23 años, es hijo único y estudia el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Geofísica en el Politécnico. Comenta que se postuló para interpretar a Jesús a escondidas de sus padres. Mi mamá estaba enojada ese día porque no le contestaba cuando me fui a postular, que a dónde estaba, que no sé qué, o sea, se enojó, ¿no? Y ya cuando le comenté, pues ya, súper feliz, luego, luego marcándole, ¿qué creen? Se fue a postular mi hijo por vino y todo, ¿no? Y ahí ya cambió, fue una alegría inmensa para mi mamá. Después, mi papá es un poco más cerrado y le fue a decirle y luego, luego, ¿no? La sonrisa y lo único que me dijo fue, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y yo, pues, feliz, ¿no? Y ya cuando, en esa semana, ya cuando les platiqué a mis familiares, pues ellos súper contentos, o sea, igual, mucha suerte, espero que te quedes. Ya cuando me quedé con el papel, ya llegué ahí a su casa y toda mi familia ya estaba ahí, no, felicidades, me dicen güero, ¿no? Felicidades, güero, y todo eso. Yo me sentí muy, muy feliz, no me la creía al principio, pero, o sea, la inmensidad de todo este papel, pero hasta me hicieron un pastel. Toño, como le llaman sus familiares, amigos y vecinos, se prepara física, emocional y mentalmente para el reto. Actualmente, entrena en el Cerro de la Estrella con una cruz de tronco que pesa 75 kilos. Hay días que ya tu cuerpo no da para más, hay días que te levantas y dices, ¿en qué me metí, no? O sea, sí, te duele demasiado, pero te encomiendas a Dios, ves a tu familia. Yo en mi caso veo a mi familia y me dicen, ¿cómo te sientes, güero? Échale ganas, vas a la calle y vecinos te dicen, échale, no nos vayas a defraudar, échale por el barrio, cosas así, ¿no? O sea, se siente muy, muy padre. Yo nunca pensé que me iba a ir por la calle y me iban a pedir una foto, ¿no? Y, bueno, siempre con la misma sencillez y con el respeto, claro que siempre damos la foto y, bueno, hasta luego me dicen, no, pues, qué padre que seas así, ¿no? Y yo les digo, es que no es que seamos mayor o seamos menos, ¿no? Yo comencé siendo José Antonio y voy a terminar siendo José Antonio, voy a dar la misma imagen que quise dar desde un principio. Hacemos ejercicio de lunes a sábado, de lunes, miércoles y viernes hacemos ejercicios con la cruz, que es, hacemos recorridos de aproximadamente los dos kilómetros que vamos a recorrer ese día. El martes y jueves hacemos ejercicios con el hombro, para el hombro, que es cargar un tronco que aproximadamente pesa 40 kilogramos, que es para matar la sensibilidad del hombro. También hacemos labor de hipnasio, hacemos dos horas todos los días. Entonces, todos los días hacemos cuatro horas de ejercicio, que con los 50 días que hacemos, que vamos a hacer hasta el último día, desde que empezamos hasta el último día, son 50 días de ejercicio. Entonces, son 200, aproximadamente 200 horas que voy a estar haciendo, bueno, preparándome físicamente. Para poder cumplir con los entrenamientos y prepararse al 100% para la representación, Toño se inscribió a menos materias este semestre. Bajé mis materias, pero sigo, o sea, de las ocho que llevo, nada más metí cinco. Entonces, pues ya casi no los veo tanto. Y me dicen, ¿qué crees? Ya te vimos en la tele, felicidades, me mandan fotos. Y yo les digo, no, pues espero que vengan ese día, por lo menos uno de los cinco días que voy a tener a escenificar el papel, porque me siento muy bien orgulloso y sobre todo que se informen más personas y me siento mucho más orgulloso de que familiares que tal vez nunca sabían de la representación de ellos, pues ya están viendo mal la representación y eso me llena de orgullo porque son más personas que conocen la representación de Jesús que se hace aquí en Iztapalapa. La cruz que José Antonio cargará el Viernes Santo pesa 95 kilos, pero por tradición no se puede usar antes. Es algo sagrado, es una tradición. Todas las cosas que yo he estado viviendo, hay muchísimas cosas que se hacen por tradición. O sea, fuimos a hacer el corte de varas, yo tuve que cortar mi vara, la primera vara que va a ser para mi corona de espinas. Hay cosas como la vestimenta del viernes que voy a utilizar, la tengo ahí en mi casa, ahí con una imagen. También esa no la puedo tocar, de hecho es la única que no hemos exhibido ante cámaras y esa nadie la ha visto. Ahí está, igual la cruz no se toca hasta ese día. La familia de Toño está completamente involucrada en su proceso de preparación. Yo pensaba que era muy caro, pero es barato en la forma de que te ayuda toda tu familia. El señor que me realiza los vestuarios no te cobra nada, nada más te cobra el puro material. Con él me estoy gastando nada más 10 mil pesos y tengo seis vestuarios, o sea, son muchísimos y nada más gasté eso. Las pelucas, en total, por todo, por todo, ya sea peluca, ya sea caracterización, vestuario, comidas, te gastas por mucho unos 40 mil pesos. 40, sí, pero por todo, o sea, por todo, por todo. En 1930 el abuelo de José Antonio representó a Jesús y ahora él se encuentra listo para continuar con la tradición y cumplir su sueño. Yo me siento ahorita súper feliz, ahorita me siento, no sé, lo estoy viviendo todo al máximo. O sea, cada día, cada momento con las personas que convivo, con las personas que estoy, las aprecio muchísimo, las vivo al máximo. Hasta ahorita estar contigo me siento súper feliz porque son vivencias que ya no las voy a volver a pasar. Entonces disfruto cada momento y cada pregunta que me hacen. Gracias.